Buenos días, después de todas las fiestas, leemos este domingo, domingo sexto de Pascua, un pasaje muy breve de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Empieza así, habla Jesús, si de veras me amáis, guardad mis mandamientos, y yo a mi vez rogaré al Padre y os dará otro paráctito, a fin de que permanezca para siempre con vosotros. Pone la condición, ¿eh? Muy curioso. Si de veras me amáis. Cuando uno lee esta expresión, piensa siempre que probablemente la mayoría no lo aman, si no lo dijera. Si de veras me amáis. Y se va a demostrar guardando los mandamientos. No, no dice guardad los mandamientos. Guardad mis mandamientos. Estos no son los mandamientos de Moisés. Esto se ha acabado. Jesús resucitado tiene otras expresiones. Y yo a mi vez, les asegura, rogaré al Padre y os dará otro paráctito. Claro, esto está pronunciado en vida de Jesús, pero está hablando ya de su futuro. Y ahora lo va a realizar. Les promete el paráctito. Generalmente esta expresión aparece en griego, o paracletos. O parácletos. Pero esta expresión se podría traducir de mil maneras. El abogado, el defensor. Porque viene el verbo paracleto, un verbo muy usado por los algeristas. Pero Juan insiste cuatro veces en este, digamos, personaje especial. Si dice otro parácrito, quiere decir que también él se considera un parácrito. Porque está siempre al lado de sus discípulos. Para consolarlos. Para exhortarlos. Este es el papel que desempeña el parácrito. Este lo hará en ausencia suya. Está Jesús a punto de ser crucificado cuando está hablando. Y promete, os daré otro parácrito, para que permanezca para siempre con vosotros. A este no lo van a quitar nunca de su lado. Porque es Espíritu puro. ¿Quién está hablando? Nos encontramos en el cuarto evangelio. que lo hemos transmitido como si fuera un evangelio. Pero es un libro que se debe leer en el seno de una comunidad concreta. No un anuncio, sino un libro escrito por un personaje que se presenta a sí mismo, siempre sin nombre. Le hemos puesto el nombre de Juan, lo hemos atribuido al evangelista Juan, o al apóstol Juan. No, no. Todo esto son ficciones. Es el discípulo a quien Jesús amaba. Se repite cinco veces esta expresión a lo largo del libro. Este, el que cumple si de veras me amáis, este lo ha amado totalmente, que se ha convertido en el discípulo a quien Jesús amaba. En el que ha escrito este libro, claro, es un libro de mucha experiencia. Si guardáis mis mandamientos, sabe exactamente cuáles son. El mandamiento del amor. No sé si se puede hacer un mandamiento del amor. Es una manera de contrarrestar los mandamientos del derecho. El amor debe presidir la nueva comunidad. Buenos días. El amor debe presidir la nueva comunidad. 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 Gracias por ver el video.